bienvenidos a un nuevo tutorial de bibliolab laboratorio tic para unidades de información en esta oportunidad vamos a hacer la instalación del software de space un software de código abierto para la creación de repositorios digitales esta instalación se realizará en el sistema operativo ubuntu linux para ello vamos a realizar la siguiente los siguientes pasos vamos a abrir una terminal una consola y vamos a autenticarnos como root o como super administrador y vamos a instalar una serie de paquetes de que necesitamos para poder instalar the space de una manera adecuada vamos a necesitar el open jdk vamos a necesitar un gestor de base de datos que es el postgres vamos a utilizar también en un apache tonka y el apache and y el apache maven entonces vamos a instalar cada uno de estos sistemas en nuestro servidor o en nuestro sistema operativo entonces vamos a iniciar con el jdk vamos a instalar el jdk con el siguiente comando le decimos que sí que se va a instalar unos paquetes y aquí ya comienza a descargar listo ya se instaló vamos a instalar entonces el gestor de base de datos postgres con el siguiente comando para utilizar 19 megas que decimos que sí perfecto entonces ahora vamos a instalar vamos a instalar el tomcat listo y por último vamos a instalar el apache and y el apache maven listo y por último vamos a instalar el apache and y el apache maven listo perfecto ya teniendo los sistemas en los software que se necesitan para que disspace funcione adecuadamente vamos a crear un usuario en la base de datos que se llamará disspace listo para ello entonces vamos a abrir postgres listo y vamos a crear un usuario listo y el usuario se va a llamar disspace listo y el usuario se va a ir a sumar la base de datos entonces vamos a darle un nuevo rol lo llamamos vSpace el password perdón que va a ser vSpace también y vamos a ingresarlo de nuevo esto ya quedó creado y ahora vamos a darle permisos al usuario que acabamos de crear para que pueda conectar con la base de datos entonces vamos a salir de aquí y vamos a ir al siguiente directorio con el siguiente comando y vamos a ir a la parte final y aquí vamos a crear la siguiente línea entonces que vamos a tener permisos en toda entonces a base de datos y vamos acá arriba y a este que es el local y termina en PIR vamos a colocarle el signo numeral listo numeral y guardamos con control con enter y salimos con control x listo ya habiendo hecho esto vamos a iniciar o vamos a reiniciar el el sistema y el sistema postgres listo ya reinicio listo listo entonces vamos a crear un usuario llamado displace un usuario para Ubuntu con el siguiente comando listo y ahora vamos a darle una contraseña y voy a poner la misma contraseña DSpace escribimos nuevamente listo ya quedó actualizada y vamos a crear una carpeta en la raíz que se va a llamar DSpace y esa carpeta vamos a darle permisos para que el usuario de Space pueda ingresar y hacer cambios listo ahora vamos a crear una base de datos en Postgres con la siguiente línea listo listo aquí me está pidiendo el password entonces vamos a darle el password DSpace listo ya quedó creada la base de datos bueno aquí entonces vamos a hacer vamos a hacer un update para actualizar los repositorios mentiras para actualizar el sistema listo 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 y vamos entonces a crear la carpeta bui y vamos a crear bien unos servicios entonces aquí estamos dando permisos todos los permisos a la carpeta y vamos a irnos para la carpeta bui y aquí en esta carpeta vamos a descargar el paquete de space entonces vamos a ir a vamos a ir a su support ah 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 y vamos a descargar entonces el display 5.2 crc reliais punto zip lo que vamos a hacer es simplemente copiar la ruta de enlace vamos a que la consola y vamos a decir w get y pegamos el enlace y le quitamos esto que dice download vamos a dejarle solamente con zip y aquí ya comenzará a hacer la descarga y listo ya descargo y vamos a descomprimir esa carpeta y listo ya descargo listo y ahora entonces vamos a entrar a la carpeta resultado de la descompresión listo ya estamos allí y vamos a ingresar el siguiente comando mbn-u package listo pero si todo salió bien entonces no debe aparecer este letrero build suces se construyó completamente toda la arquitectura para la instalación de D-Space y ahora entonces tenemos que instalar todo el paquete de D-Space entonces tenemos que ir a la siguiente carpeta y yo y y y vamos a incluir esta línea de comando listo entonces ahora nos saldrá este letrero donde se construyó satisfactoriamente listo entonces ahora vamos a crear vamos a generar permisos para hacer uso del servicio Tomcat listo entonces ahora vamos a ver listo vamos ahora entonces a crear bueno tenemos que reiniciar Tomcat listo y ahora entonces vamos a crear el usuario administrador de EnglishSpace listo le vamos a darle a un correo electrónico vamos a ingresar el primer nombre segundo nombre y el apellido y vamos a crear una contraseña me pregunta si los datos son correctos le vamos a decir que sí y la cuenta administrador ya quedó creada bueno después de haber hecho todo esto vamos a ir a la carpeta de edispace y vamos a revisar que se hayan creado los web apps que son estos que están acá vamos a ingresar a esa carpeta vamos a ingresar a esa carpeta a ese directorio vamos a mirar los diferentes módulos de edispace que son el jspui el oai el rdf el res el sword el sword el sword2 y el xmlui toca direccionar toca direccionar estos estas web apps al tomcat al catalina entonces para hacer eso tenemos que ir a la carpeta de tomcat a tomcat catalina localhost y aquí tenemos que crear unos archivos xml para direccionar estas web apps al tomcat y así queden disponibles en la web entonces vamos a crearlos vamos a crear primero el xmlui y lo vamos a construir entonces sería el siguiente comando o el siguiente script mejor dicho mejor dicho en la web vamos a crear 2 y un ¡Suscríbete! 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 y tenemos que hacerlo con todos los web apps de ThisBase entonces vamos a hacerlo con también con jspui entonces voy a copiar el xmwui pero con el nombre jspui.xml y ahora lo voy a editar pero con y así con todos los demás y ahora lo voy a hacer c-pap 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 ¡Suscríbete! 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 bueno ya después de haber hecho la copia con todos los el redireccionamiento de todas las web apps podemos iniciar en el navegador el inicio de DSpace vamos a escribir aquí localhost y aquí entonces ya tenemos DSpace instalada vamos a ingresar con la cuenta de administrador y aquí ya iniciamos como administrador del sistema y aquí entonces vamos a encontrar en administrador ya toda la configuración del sistema bueno eso ha sido todo el video de hoy y para un próximo video pues haremos la configuración del idioma y de otros temas importantes sobre el sistema DSpace si les gustó este video darle pulgar arriba y compartirlo nos vemos en otro o en un próximo video hasta luego nos vemos en el próximo video un próximo video